Hola gente, ¿qué tal? Estamos en una nueva serie, Flippin' Death, también conocido como Me Flipa la Muerte. Y de este juego sé poquito, pero lo que puedo ver ya es que me está diciendo que pulse escape para jugar. Con lo cual de momento sabemos que el juego es caótico malo. ¿Puedo ir y...? Perfecto. Ahí estamos, mucho mejor. Subtítulos, pues como que sí. No puedo ver el audio mientras tengo el juego abierto, eso es un problema. Parece que algo... Uh, espérate. Creo que está muy alto eso. Espera, lo puedo comprobar. A ver, de momento te lo voy a ir bajando, eso sí. Yo es que contaba con que esta música estuviera alta, pero parece que no. Sonido... Vamos a bajar... Erto Bartante y dejamos las voces a tope. Y ahora... Ah, ahora se lo tendría que volver a subir... Bastante el volumen. Ahí. Cuento con que Erto vaya a estar bien. Si resulta que el audio es un poco... Eh... Pues lo siento. Y lo arreglaré para el siguiente capítulo. Tarjetas fantasmales, ¿qué es esto? No lo sé. Nueva partida. A ver, ¿qué se nos ofrece? La flipa muerte. Preludio. La caída de Penny. La muerte. El gran chiste que nos aguarda el final de nuestras vidas. Creo que voy a tener que bajarle un poco. Aunque no todo el mundo le hace mucha gracia. Pronto te llegará el final. Muy pronto. Pero esta historia no es tu historia. Esta es la historia del humilde pueblo de Flatwood Peaks. Un lugar en el que vive mucha gente muy maja. Entre ellos una joven llamada Penny Dovewood. Penny es una persona normal, con un trabajo normal. A la que le gusta soñar a lo grande. Además tiene un enfermizo interés en las cosas mórbidas. It's Morving Time. Seguro que estás pensando... Ah, ya sé por dónde va a ir esto. Penny empezará a escalar en la cadena del mando del trabajo. Y acabará marchándose a montar su propia empresa. Luego comprará a su viejo jefe. Y cuando llegue a los 40... Se percatará de que toda esa riqueza que ha amasado... No le servirá para recuperar todas esas amistades... Que dejó vendidas en su excesiva búsqueda del éxito empresarial. Joder, es justo lo que estaba pensando. Pero no, eso no va a ocurrir. ¡Ah! No sé por qué pensarte que esta historia tiraría por esos derroteros. Dice mucho de ti que tengas esa clase de pensamiento. O no sé. Aburro. En fin, que esa historia no te va a ocurrir por un simple motivo. Penny Dawood está a punto de ver cómo su vida da... Un giro. ¡Ah! Flip. Porque lo va a flipar. Muy bien. Creo que el sonido está bien así, espero. Igual sé que subo un poco la música y la... Disculpa, querida. ¡Cuidado, mortal! ¡Has entrado en el ring de los muertos! ¿A dónde deseas que vivimos todos meternos? ¿Quieres que resida en el tarro del tormento eterno? Por una cuota mínima, podríamos mandarla al cajón de madera de los infiernos para introducirla en las fuentes del mismo Hades. Deja que repase el testamento de mi marido. Señorita Dawood, agradezco esa demostración de esto... ...pasión por el teatro. Pero mucho me temo que esto sobrepasa la definición de atroz. Venga, ya, pero si que no voy a estar a la vuelta de la esquina. Sí, vale, pero es que esto es una funeraria. ¡Está usted despedida, Penny! ¡No, pero no puede despedirme! ¿Por qué lo dejo? No puede usted dejarlo, señorita Dawood, porque lo acabo de despedir. ¡Pero me renuncio! Tiene carote retroactivo, jefe. ¡Hala, chincha! ¿Cómo era el...? No puede despedirme. ¡Está arrestado! ¡No puede arrestarme! ¡Está despedido! ¡No puede despedirme! ¡Está arrestado! Vale, dame un momento. Que vamos a opciones. La música igual sí que se puede quedar bajita. No sé, vamos a dejarlo así un momento. Vale, pues... Con la flechita armó un poco la cámara. Puedo saltar, vale. ¡Hey, Penny! ¡Venga, novio! La Penny del futuro ya encontrará un corre nuevo mañana. Pero por ahora la Penny del presente está de mala, así que quiere animarse un poco. Y por eso no da mejor que comida o una Penny o unos cuantos besoqueos. Tiene sentido. Como... Parece que me han frenado mientras me giraba en mitad de la escena. Y se quedó plana Penny. Vale, bueno saber que somos como de papel. Muy bien. Seguro que esto sale bien. Vale, el salto realmente es útil en esta ciudad. ¡Guau! ¡Qué mal construido está este sitio! ¡Hola! Quería... ¡Vaya! Vámonos, de aquí sí que me podré subir ahí a lo mejor. ¡Guau! ¡Olé! Vaya, no fastidies. Mi marido puso en su testamento que quería que lo catapultásemos hacia los fauces de Nades. ¡Me temo que no podré ayudarte con eso! ¡No pasa nada, Cieno! Ah, una pena. ¡Oh! Vale, lo de ponerme en modo papel es al darle abajo o arriba. Bueno. ¡Modo sigilo activado! Vamos allá. ¿Puedes conducir? F. ¡Perfecto! ¡Descansa en paz, Penny del pasado que tenía un cuerno que le impedía divertirse! Próxima parada, cualquier otra cosa. Sí. Seguro que eso sale bien. Porque el cuerno solo está para eso, para impedirte divertirte. No para tener unos ingresos que también te permiten vivir y eso. Bien, ¿te vas a quedar los cuernos? Me gustan. Sí, son la mejor parte del uniforme. Tengo que incluirlo en el código de vestimenta. Y no te preocupes por el curro. Seguro que te dejas caer por lo nuevo mejor. La ideal sería un curro que pudiese mantener la temática de Halloween. ¡Mola! Que haría falta mucha suerte para dejarte caer en un curro así. Oye, la niebla está cada vez más densa. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Voy a estar bien? Sí, estoy perfectamente. De hecho. He tenido suerte. ¡Daniel! ¡Chópate esa muerte! Que así mejor nos vamos antes de que la niebla se vuelva más densa. Y nos preocuparemos luego por el coche. Vale. ¡Venga, dejemos por el cementerio! En serio, pero si ya casi lo hemos palma de una vez hoy. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo a los fantasma? Ven, y si apareciese un fantasma de verdad, seguro que un sustito... Un sustito te llevarías. ¡Qué madria! ¡Ah! ¡No partire! ¡Es un fantasma! Y luego me quedaría de enganchar. Lo típico en mí. Venga. ¿Qué va a pasar ahora? Me voy a caer en una zanja y... ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! Voy de a muerto. Pero... ¡Pero si su leche era deliciosa! ¡Va! Asumo que me voy a caer en alguna zanja y matarme porque... ¡Ah! ¡Mausoleo! ¡Echemos un vistazo! ¡No, señor! ¡Como pueden ver, esto es muy... ¡Morirta! ¡Penny Dogwood había sido despedida! No era su primer despido, por lo que ella define como... Darle un poco de color a la vida. Pero sí que sería el último. Tras decidir que no iba a quedarse en casa como si aquello fuera un velatorio... ¡Penny se marchó con su novio Elliot a pasárselo grande en grande esa noche! Y así habría sido, de no ser, porque alguien o algo apareció en la carretera justo enfrente de ellos. Al ver algo en la carretera, Penny hizo lo más sensato que se podía hacer. Estrellar el coche contra un árbol. Por suerte para ella, el accidente no la mató. Lo que la mató fue colarse corto después en un viejo mausoleo para enrollarse con su novio. Ya que por desgracia por a Penny, el suelo estaba podrido... Y acabó cayendo al vacío. Sansa acabó. Gracias por jugar. No hay ni moraleja ni nada. Vale, vale. Eres todo quien está jugando y controlando al personaje. Así que técnicamente eres la persona responsable de todo lo que ha pasado. Pero no te culpo por ello. En vez de eso, quiero ofrecerte una segunda oportunidad. Me podría soltar a estos resúmenes, pero la verdad es que el narrador es gracioso. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, la leche, un fantasma! ¡Bienvenida al mundo de los muertos! ¡Qué bueno! ¡No, abarcae un error! ¡Yo soy una mala que está bebita y coleando! ¡Ay, la negación! La primera fase. Ya lo superarás. Después pasar por la ira y la negociación. Son ámbar muy divertidas. Y luego la depresión, que es un engorro. Pero después llegará la aceptación. ¡No estoy en fase de negación! ¡Me niego a hacerlo! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Joder! Dos veces que intento hacer esa referencia y lo digo al revés. El... Es que la caída me ha recordado mucho a eso. ¿Algún día? Tendría que subir el malito. ¡Eh! ¡Bienvenida a la fiesta! Lo siento, no estoy muerto ni en fase de negación. Ah, bueno, ese era el caso. Yo, alguna vez tendría que ponerme a hacer lo del final de... De Cristo, de NecroDancer. ¡Lo tengo hecho! ¡Ya me pasé el juego! ¡Hace mucho! Pero claro, lo... Sí, estoy quieto porque no puedo hablar y jugar al mismo tiempo. Sí, elegí muy bien lo de ese youtuber, dada esa circunstancia. Pero... Eso, que lo hice hace un montón. Pero claro, no era capaz de pasarme el juego mientras hablaba. O sea, que grabé sin mal el proceso de pasármelo. Aún así, tarde un montón. Es muy difícil, al menos para mí. Y claro, ahora es como... Tengo... No solo que editarlo todo ahí guay, porque tengo muchísimo metraje inútil. Sino que tengo que locutarlo todo. Y me da pereza. Y por una parte, sé que me lo voy a pasar bien cuando lo haga. Pero me da pereza. ¡Hola! ¡Saludos, novata! ¡No te olvides de pedir cita con tiempo en el spa! ¡Se llena de fantasmas enseguida! ¡No soy un fant... Espera, ¿tenéis spa? Bueno, es más bien un pozo de lágrimas. ¡No tiene pérdida! ¡Está siempre gritando, aunque no sé cómo! ¡Eso no es un spa! ¡No, no! ¡Y tú no eres un fantasma! ¡Exacto! ¡No tengo doble salto! Este juego se acaba de volver inferior. Vale. ¡Eso no es un problema! Es una especie de... O sea, por lo pronto ya entiendo que son plataformas. Como seguro que ya sabe, tenemos problemillas de personal. Hacemos lo que podemos en circunstancias muy difíciles. A ver, si tiene alguna queja, puede rellenar el formulario XG barra 532 barra 7 y... ¡Sí, claro que tengo una queja! ¡Me he quedado aquí con los otros pendientes! ¡Tienes que arreglar esto ahora mismo! ¡Ahora mismo le digo! ¡Si no lo hace! ¡Rica vieja! Le repito, Neidy, rica vieja, que si tiene alguna queja, presente el formulario XG barra... ¡Esta lamento malestar, pero...! A ver, no sé qué está pasando, pero sospecho que cabe la posibilidad de que... ¡Oye, he probado! ¡No sé cómo y...! Oye, ¿qué haces aquí? ¡Los demonios no pueden estar en este nivel! ¡No sean demonios! Lo cierto es que... ¡Ay, cielos! ¡La becaria que pedí! ¡Por fin! ¿La becaria? ¡La becaria! ¡Por fin, después de 825.911.138 horas sin descanso! ¡Por fin me conceden las vacaciones! ¡Oh, la luna, ya voy! ¿La... la luna? ¿Nunca has estado? Verás, es un sitio cerca de la Tierra en el que nunca ha muerto nadie. No hay fantasmas, ni espíritus inquietos y exigentes. Tan solo un páramo de paz y relajación ideal para coleccionar rocas, a más de 300.000 kilómetros del alma más cercana. ¡Qué ganas! Necesitarás esta guadaña y esta capa. Política de presa, qué sé yo. ¡Ay, seguro que le diré que mi hija te echa un cable! ¡Parece saber que es lo mejor para todos! ¿Pero será? ¡Insulente! Bueno, me la aspiro. ¡Muerte se va de vacaciones! Muy bien. Tierra el nuevo curro, Penny. Estarás contenta. ¡Ajá! No la entrenaron adecuadamente en la oficina de trabajo, ¿verdad? ¡No, pues nada, porque no soy... ¡Qué típico, como siempre! Manolo, dale las instrucciones básicas. De esos bichejos fantormales, quiero que los atrape. Lance su guadaña ahí arriba y usa sus poderes de intercambio para teletransportarse hasta ella. ¿Cómo? ¿Esta cosa teletransporta? ¡No partidies! ¡No partidies! ¡Esa es la caña! ¡Sin duda soy la vicaria que necesita, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira tú! Vale, o sea, que mientras apuntas para lanzar la guadaña. ¡Uah! ¡Sac! ¡Ja, ja! ¡Poma ya! Vale, no se está tan enotil como me temía. Pues, gracias. ¡A poseer, humanos! ¿Poseer? ¿Se refiere a una posesión en plan ponerlo a caminar por el techo mientras vomita? Eso no suele ser necesario. ¿Ve ese tipo? Intente poseerlo cuando tenga este bicho suficientes. ¿Han depulsado E cerca a un humano para poseerlo? ¿Qué tipo? ¿Ah? ¡Uah! Espérate. ¡Ea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se refiere para que la guadaña vuelva a tu mano! ¡Uh! ¡Siu! ¡Mola! Vale, tengo suficiente... ¿Hacía de dirigirte que pulsara? ¿Eh? Sí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué locurón! ¡Este es dentro de la cabeza de este tipo! ¡Y hay muchas cosas extrañas de las que tirar! ¿Para qué sirve eso? ¡Ah! Poder parar la mente de la gente. Tío, sé más que nadie sobre el sabor de ver el helado. Podría decirte 50 sin pertañear. Incluido estos sobres secretos del gobierno. ¿Qué sobres secretos del gobierno? Sí, claro. Como que se lo voy a contar una voz en mi cabeza. ¡Buen intento, cucurucho de helado telepata! Me parece que se pueden aprender todo tipo de cosas útiles al leer la mente. Y cosas no tan útiles. ¿Qué pasa si pulso esto? Te voy a desvanecerte con el control. ¡Qué divertido! Ya sabemos que van a ser los siguientes 43 minutos del vídeo. ¡Epa! ¡Poseer! Vale, ya basta, becario. Tengo la certeza de que me han asesinado. Recuerdo que me casé y de repente ¡pam! Directo a mi cadáver. ¡Ah! No puedo avanzar hasta que me asesinó. Respondo ante la justicia. Tengo el culo helado. Así que estoy en un lugar frío que huele a... A sabría decir... ¿A cenar delante de la tele? Encuéntreme asesino, becaria. Algo me dice que debería registrar la mansión de mi novio. Está en el bosque, tan solo tiene que cruzar el lago. Por allí. ¿Por allí? Espérate, porque ahora puedo... Vale. Venga. Venid aquí. Ok, esa tenemos, ¿eh? ¡Oh, wow, wow! Así que por eso nadie puede escapar de la muerte. ¡Era un mapa mágico en la guadaña! Ahora todo tiene sentido. Para mostrar el mapa. ¡Ole! Me puedo teletransportar hacia los anapacer que conozca. Hostia, qué guay, ¿no? Desafío, al fuera de mi jardín. Atocalipsis, 0-10, por quien doblan las campanas, banda itinerante y abuelida de carreras. Atrapa al asesino de Lady Rocavieja. Encuentra el modo de cruzar el lago. Vale. Bastante guay. Y ahora... ¡No podéis escapar de la becaria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo era esto? ¿R? ¡Ajá! Queda uno. ¡Ole! Oye, me molan montados... Me molan montados el rollo con la... ¡Uh! ¡Nice! ¿Se quedan viniendo por aquí? ¿No? ¡Ah! Muy bien. ¡Ea! Me molan mucho lo del teletransporte con la guadaña. ¡Eh! ¿Pero seréis? ¡Ah! ¡Ja, ja! Muy bien. Nunca se sabe cuánto pueden necesitar. ¡Oh! ¡Respawnean! Vale, entonces supongo que son básicamente infinitor. ¡Hola! Oye, ¿te has fijado en esa mano de un fantasma tan rara? Seguro que es para agarrar a un monstruo. ¡Prede por el consejo! ¿Necesitas que te echen una mano con ese fuego? ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Gracias! Vale. Esta de aquí, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué hago contigo? ¡Eh! No sé. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Me está volando el juego, ¿eh? Mira que no he hecho básicamente nada, pero... ¡Hala! ¡Buenas! Veo que te he llamado la extensión, el viejo amada secreta. ¿Ah? Hablo del barco, marinera de agua dulce. Lo boticé con el nombre de mi amada. Ajá. Nena, que nunca quise que mi mujer supiese nada. Todo se ha dicho. Pues se me hace raro que no haya sospechado de nada cuando haya llamado al barco. ¡Oye, mira, tengo una aventura! Las señoras estaban ahí. Sí, se lo sospechó. O mi esposa, que me mató en pleno ataque de cerros. Ni siquiera me dejó terminar de pintar el barco. Esa madera necesita una buena mano de pintura. O con eso, mis huesos podrían descansar en paz. Vale. Encuentra un bote de pintura azul. Ajá. Ahora hay más personajes visibles en el mapa. Podrás teletransportarte a los fantasmas y personajes que hayas poseído también. Interesante. Vale, pues parece que lo del... Esto va a ser necesario para... Ahora puedo mirar más arriba. Ahora, de hecho, es como que se me ha liberado la cámara. Guay. ¡Oh! Me encanta. Me encanta. Me gusta mucho esa habilidad. Toma. ¡Uh! ¿Dónde me llevar? Creo que me llevas unido. A darme de comer, a sus crías. Gracias. ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale, supongo que siempre que quiera bichitos voy a poder conseguir bichitos. ¿Vas a poder detenerme? Grita el señor de la placa. Te será imposible mientras posea mis blasters de azúcar. Super dentista sonrió. No vas a ganar, señor de la placa. Gritó. Mientras empiezan a girar los dos coros gigantes que había implantado quirúrgicamente en sus puños. ¡Le voy a taladrar vivo! ¡Vivo! Recuerdo que tuviese trozos en las manos. ¡Pah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¿Se ha hecho esto invisible, señor? Vale. No me he enterado muy bien de qué ha dicho la niña, por cierto, pero bueno. ¡Ah, monor! Doctor Karius. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Ah, ¿qué piensas tú, niña? ¡Voy a tener los dientes muy limpitos! ¿Por qué tardo tanto? Y a los espero que no seáis intimidados por lo limpio que tengo los dientes. Ese cree que no tiene nada que hacer. Y a los cómo le dijo que no pasa nada porque mis dientes son tan genial. ¡No, no, tío! ¡Vino! ¡Hace demasiadas preguntas! Pero ni siquiera te dar tiempo a contestarte a ti misma. ¡Has dicho eso! ¡He oído una vez, cielo! ¡Me estaré volviendo lo cabrón! ¡Has hecho un mensaje por la megafonía de la clínica! ¡Piénsate en el visto altas voces al entrar! Y aunque no lo vieses, ¿cómo puedes saber lo que piensas? ¡Ay, por favor! ¡Déjalo estar, Tina! ¡He de cartarte! ¡Que esto me ha de cuestionar unas más cosas sobre las que ahora divagaré largo y tendido! Suerte dentro de la cabeza de esta niña. Penny. Si me pudiese comería nodos infinitos. Seguramente será el mejor que los de nodos del mundo. ¡Idiotas! ¿En serio creéis que una celda podrá contener el palpador? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Te morderé el hermano al palpador para que no puedas palpar... ...par nada! ¡Quírate, niña! ¡Oh, no! ¡Eso no es su...! ¡Eso no es su mano! ¡Allá vamos! ¡Ah! Pero quiero... ...que quiero estar lo del... ...Hills of Blue... Espérate. ¡Ajá! Vale. No puedo hablar todos los diálogos. Lo siento, aquí la gente habla mucho. Tina, Tina, Tina. ¿Cómo puedo servirme? Algo tiene que haber que puedas hacer por mí. Además de morder a la gente. Cosa que vas a hacer, créeme. Te mordí una pierna. ¿Haz al calio? Vale. Ah, mierda. Esto se lo hacen solo otra vez. Bueno, igual aquí arriba todavía hay algo que puedo hacer. Uh, esto... Vale. Banda itinerante. Voy a tener que... Seguramente tenga que reunir... Lo siento, Tina. Me hace mucha gracia. Seguramente tenga que reunir... ...a tres músicos. Y ese sea uno de ellos, ¿verdad? Me tiene toda la pinta. ¡Oh! Venga. Vamos a ver qué más puedo morder. ¡Ah! Pero es mal que Tina hace un mundo al daño por caída. ¡Sí, sí, sí! ¡Diente Tila! ¡Eh! No, no puedo... ¡Oh! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah! Esto es por quien doblan las campanas, este. Vale, tengo que darle como breve a hacer. George Purrington. 1979. Ya se verá. George se siente afortunado de vivir en una época interesante. Tardó mucho en descubrir que... Ojalá vivas en una época interesante. Era una maldición china, aunque en ese momento muchas cosas de su vida empezaron a tener sentido. Después descubrió que la frase no era una maldición china en absoluto, sino que era una invención europea. Ahora sabe una cosa más, pero también está más confuso que nunca. Típico de George. ¡Ea! Pues ahí tenemos un logrito. Hostia, me quiero 100% en este juego tan fuertemente. ¡Ajá! Sí que has perdido el control sobre tus dientes. Ahora los tengo yo. No te vas a perder el control sobre tu tierra. Es la señora... Vale, eso me ubica un poco. ¿Gual con tu flat? Aquí está el barco. ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Tengo hambre! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Un percado! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. ¡Donde está el ratoncito perreter! ¡Yo va a un perquenino! Por lártima no puedo suicidar a Tina, se que es mi estrés. Ahí está. Vale. Pues vamos a ir partando un poquitín de vuelta a la ciudad. Captain Grand Slam. Ese será... Doctor Jobon. Vale, pero ahora el doctor... Algo de taladro, el otro. Lollipop King. Me pregunto... Si tendré que hacer algo con la mano herta que implique... Tenisear algún objeto, digamos. Porque está saliendo como la tumba del Capitán Grand Slam. O sea que a lo mejor es su mano. ¿Qué es esto? Ah, un carrito de bebé. Mira que hay otro músico. Me encanta ese tío. Quiero... Queda más ahí arriba. Qué bien nos lo pasa a Mortina y yo. Vale. Tampoco puedo hacer nada con eso. Si salto de aquí... Había como un... Pero no puedo llegar hasta ahí. Bueno. Creo que voy a... Creo que voy a probar a ir... Por otro sitio ahora. O sea, por aquí... En la parte de arriba ya no había como nada mal. Si no recuerdo mal... Pero está lo del Dentirta. Pues nada, oye. Me vuelven a cobrar los 12 para ir ahí. ¡Ole! Ya he recuperado con crecer, eso me parece. A ver. Joder, tío. Te falta fuerza. Ahora te ha sobrado un poco. Vale. Pero antes de ir a por el palpador... Ven aquí. Muy bien. Vaya, ¿de dónde sale esto? A ver. Vamos a juntarnos todos en un mismo sitio a tocar. Creo que este va a ser un poco el... El sitio. Aquí. Supongo que tienen que estar en una zona concreta. Ahora mismo no caigo porque... Efectivamente vuelvo a poner cero de... A lo mejor, ahora creo pienso... Claro, claro. A lo mejor la cosa es... Que... Tienen que estar tocando delante de alguien. Porque antes cuando me salió que sí, era... Cuando estaba delante del comelador. A ver. Hola. Saludos de nuevo, señorita. Consejo, si alguna vez necesitas un trabajillo... Conozco al dentista que vive ahí arriba. Ah, este es Cranslam. A mí me puso unos dientes de madera hace unos años... No sé cuánto. Después de la primera vez que... Martiqueo una bala de cañón. Gracias. Vale. Tú de nuevo. Ven aquí. A ver. A ver si me pongo a tocar junto a... Junto a otro músico. Que eternos los vi, la verdad. A ver, de luego funcionó con el... Con el tontoerte. Y no parece servir para mucho más. O sea que... Por cierto, pensamiento. ¡Oh, mierda! Está muerto. Y debería de tener vida, ¿no? ¡Oh, tío! Hasta mi jerga yacística está mal. No por mucho tiempo. ¡Oh, suéito! ¡Oh, suéito! ¡Oh, suéito! ¡Oh, suéito! ¡Oh, suéito! ¡Ey, idiot! ¿No sabes que si... Se intentó. ¡Oh, dame un momento! Vale. Se me fueron en hacer cosas que me iban mandando la hora y media más o menos que tenía. Un poco más que... Y quería terminar de grabar este vídeo y grabar otro. Pero en su lugar estamos en el día siguiente y viendo a ver qué hago puedo... Noop. Eso pensaba. A ver, además la verdad es que me gustaría bastante conseguir todos los... ¿Héctor? Fuera de mi jardín... Atocalipsis. El Atocalipsis es lo que más... Abolidad de carrera supongo que tendría que hacer que una abuela salga echando a hortiar, pero... ¿Voy? Ay, bendita sea por intentarlo. Pero ahora falta algo más que un desparbajo para colgarse en su cabeza. ¿Ha visto usted algún bicho fantasmal por aquí? ¿Por qué habría visto un par en el bosque? Pero no recuerdo el lugar exacto. Hmm... Creo que voy a necesitar... Bichos nuevos. Aquí tenemos esto. Aunque no sé si es el mismo de la otra vez, la verdad. Esto salía como... Oh, el policía es el que no puedo controlar. Un momento. Oh, el... Oh. Vale. Vale. Sinceramente creí que había varios músicos. Pero no. Lo que tenía que hacer no era pillar a otras músicos. Era hacer que el músico entretuviera a otras personas. Por favor. Venga. La gente. Mierda. A ver. ¿Puedo hacer que tú más llegas hasta... Fuera de ahí? ¿No? Oh, Dios mío. Cállate, tío. Del helado. Uh. Espérate. Muy bien. Finalmente ha decidido seguirme. O sea que... Vamos. All right. Nice. Bien. Bien. Lady Rica Vieja. El primer negocio de Lady Rica Vieja, antes conocida como Joven por Dios era, giraba en torno a la importación y venta de ardillas a Silver Trader. Uh. Me interesa. Cuando ese negocio se fue a la ruina, abrió un banco casi al momento. Este negocio le fue mucho mejor, por lo que acabó cambiándose de nombre. A Lady Rica Vieja le gusta hacer el ganchillo, leer las ardillas y los instrumentos financieros novedosos. Vale. 1939-2017. Ok. ¡Ea! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Cómo hay! ¡Qué orden! Mmm... ¿Qué puedo conseguir controlándote a ti? Dame un momento. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Bueno. 130... Bien. Al final han venido hacia mí. Mmm... Tú... No hay nada más malvado que toquetear cosas. ¡Ay, yo he dejado de toquetearlo todo! ¡Fuera de mis pensamientos... Fuera pensamientos no deseados! ¡Lo palparé todo hasta el día en que me muera! Probablemente tenía otra voz antes, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¡Ganarse palpar! ¡Aumentando! ¡Ole! ¡Oh, mierda! Eso no suena bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a tocar el pito! ¡Eh! ¡No consigo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a tocar el pito, señor agente! ¡Palpador! ¡No puedes apalpar a los agentes de la ley! Bueno, a ver, no es asalto como tal, pero tampoco hay ninguna ley que lo prohíba expresamente. ¡Pero aún así! ¡Para ya! El atocalipsis es de tocar a la gente, vale. ¡Ya veo, ya veo, ya veo! ¿Trastear? ¡Oh! ¡Hostia, con el palpador, ¿no? ¡Madre mía! A ver, quiero ver... Bueno, claro. Estaba... ¡Uah! Una pena que no pudiera atravesar eso. ¡Vaya, pues interesante! Interesantes los poderes del palpador. ¡Ah! A ver a quién más puedo tocar. Supongo que... No... Supongo que sin ser una idea muy de mi agrado, voy a tener que ir a la clínica del dentista a tocar al dentista y a la niña. En fin. Cosas que pasan. ¿Qué se le va a hacer? Los caminos del palpador son inescrutables. ¡Ah! Pero... ¡Diez personas! Tengo que tocar a diez personas. ¡Mmm! ¡Oh! Con el policía podría pillar el coche patrulla, claro. ¡No hay problema! ¡Soy probablemente el mejor peor de mi agrado! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No me gusta! Sí, sí que... No, a ver... ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja de toquitarlo todo! ¡Ah, está! Lo mismo. ¡Ah! ¡Ah! A ver... No creo que se me haya servido de nada, pero... Imagino... En algún momento, supongo que... Que me tendrá que ser útil la habilidad marcadora de la niña. No sé cuándo, ni cómo. Pero en algún momento me tendrá que ser útil, digo yo. Y nos hemos quedado a la mitad. Que me faltará... Alguna tocación, vale, pero... ¡Eh! ¡Toma! ¡Cómo, cómo no! ¡Pinger! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero! ¡Cállate! ¡El... El... El palpador puede volar. ¡Wow! Eso no me lo esperaba para nada, en realidad. Pero sí, mientras estoy haciendo el esto del dedo, puedo... Puedo volar. A ver... Uno de mis poderes de superhéroes, supongo. O... Supervillano, más bien, supongo. A ver... Ahora, quiero ver si... ¡Ajá! ¡El palpador! Toma. Toma. Bien. ¡Eh! 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 Pues... Personaje curioso. ¡Eh! Extrañamente poderoso a su manera. ¡Ah! Sí, suponía que sería más o menos así como traería alerto. Vale. ¡Eh! Muy bien. Ya casi estamos. Oye, ¿me echas una mano? ¡Bum, vaya! ¡Este me lo fantasma lo he movido al otro lado! ¡Genial! Vale. Ahora... Abre el bote de pintor. ¡Oh! 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 Ven aquí. ¡Ah! ¡Mu... Muchas gracias Puedo controlar al dentista también Que tiene el taladro y todo Perdí el dentista en algún motivo Por los plemonares esto bola Y de directo a la raíz del asunto Con el 4 parece que no hace nada ¿Qué fechorías podré Llevar a cabo con mi taladro de dentista? ¿Puedo taladrar al policía? ¿Por qué no? ¿Sabéis? Me gusta que le sale un esto de exclamación En vez de ¡Estoy apoyando a tu policía! Pero si le sale un Una exclamación en vez de En vez de el esto de que No se estoy molestando Toma Paukea esto Cuando tienes un taladro en la mano Todos nuestros problemas parecen cosas A las que hacerle agujeritos Ya de paso yo estaba bastante seguro Toma De que tendría que hacer otra cosa Pero ya que estoy Voy rápidamente ¡Muere bebé! Por aquí Nah Suponía No Por fin Ahí Y ahora el dentista se va a encontrar Con que aprovechando que no estaba Se ha escapado la niña ¡Ea! ¡Corre, tira! Antes de que vuelva ese señor En realidad tú no parecías tener ningún problema Con Nertarai Pero ya sabes No miro lo que pensabas del tista Supongo que da igual No Bueno Dale, peque ¿Eh? ¿No? ¡Aww! Era el abril atar perfecto ¡Puede! ¡Puede! ¡Joder! Tendré que encontrar otra forma de abrirlo Supongo A lo mejor sí que me ayuda el El dentista Ahí Toma Toma Muy bien Arriba Ay Un momento ¿Esto de aquí? Vale, esto simplemente A lo mejor es como Otra forma de subir Sin usar al bicho No sé Usar al bicho mola A ver Venir de aquí No me vendría nada mal Oh, espérate No No, sí No, no lo creo Estaba pensando a lo mejor Porque estaba como Colina arriba ¿Eh? Con respecto al Vale Con respecto al barco El bote de pintura A ver Estaba pensando a lo mejor Tengo que utilizar el coche patrulla ¿Eh? Curioso Pues igual Tengo que utilizar el coche patrulla Para llegar Hasta Hasta El cubo de pintura Y tirarlo ¿Sabéis? Empujándolo con el coche Pero No he encontrado los bichos Que tengo que utilizar para eso O sea que Vamos allá Ajá Si me deshago de esto A ver Señor Dintista Vamos a echarle un virtacito Rápidamente al cubo A ver si Insistiendo marco en el taladro Si que lo puedo abrir Te cago en todo Si que podía Mientras tanto En el bosque Tengo madre Nos vamos a casarnos Volveremos a la hora del té ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué van? ¿Cinco veces ya? ¿Qué le ha pasado a tu última esposa? ¿Qué dice querido mío? Mi oído ya no es lo que era Nada mi amor Nada La vieja de mi madre Que es mucho De meter las narices Donde no lo llaman ¿Cómo que tiene Las narices en llamas? Ay Ay Cielos Oh vaya Pinta la barca de azul De repente siento Como si tuviera Responsabilidades De eso nada Vale Aquí tenemos Tres personas nuevas A las que palpar Y obviamente No pienso dejar pasar La oportunidad Por el otro lado Perdón Pero bueno Se me olvida Aquello de Ya sabéis El mapa invertido Por eso El flipping De flipping death Porque es flipante Eso de invertir el mapa Ahora lo entiendo Ven aquí palpador Vamos Vamos a palpar Ganas de palpar Aumentando Vale Esto Besando ¿A qué me recuerda a esto? Ah sí Los Simpsons Me encanta lo de que huele Reverendo Ralph Toma 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 Y Vale Me faltan Me faltan Dos personas A las que palpar Pero ¿Pero quién es? A ver Lo primero Voy a controlar A esta gente Usted va a ser La abuelita De carreras ¿Verdad? A ver ¿Qué que George Me está usando Por mi dinero? Pero a ver Es que yo le estoy usando A él Por ese cuerpazo Que se gasta Bueno Si no fuera Porque probablemente Te asesinará Estaría incluso bien Vale Adiós Hijos de puta ¿Qué tendría que hacer Para lo de abuelita? Ah claro A ver No Ni yendo Ni yendo puerta abajo Vale Pero si Parece que Que meto el turbo A tope Igual no Igual es solo una Una ilusión ¿Y eso? Oh Vale Preparados Listos Ya Llegan los 20 Segundos Me está dando El temble Que otra vez Vamos señora Ojalá tuviera Un contador Ole De sobra ¿No? Si Skipper Blackstone Vale Para Skipper Blackstone Solo hay dos tipos De personas en el mundo Las que fueron Marineras Y las que desearían Haberlo sido Él se siente orgulloso De pertenecer al primer tipo Así que suele invitar A sus amigos Tarjetas de feliz cumpleaños Lamento que no sea el marinero Aparte del mar Le gustan Los lagos Los océanos Y los fiordos En su época Perdón Fue uno de los mejores Pintores de barcos De la nación En 1938 2007 Perdón 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 Ay Necesito comprobar una cosa Volveré enseguida Vale ¿Qué se contorte? No me puedo creer Que Priscila se vaya a casar Con ese engendro La amé durante 80 años Y así es como nuestro amor Llega a su fin Eh padre En vez de marido y mujer Preparados para participar En un duelo de baile Mira ¿Siempre tienes las mejores sugerencias De 5 al 8 Vale Vale Ay no Perdón Perdón Se me ha escapado Un momento A ver Puedo Puedo echar agua bendita Por ahí Pero está bien Poderé Poderé No puedo decir La frase completa Voy a Voy a Santificar El palpador Ahora es santo Y Vamos a volver Por aquí Sí Y a poseer A este Asesino A este viudo negro A ver ¿Qué nos cuentas tú? A recuperar control No No sirve de nada Vale Pues nada Seguiré a mis estúpidas piernas A ver He de decir Viejo amigo Que fue una idea excelente Lo de casarme Con viejas ricas Y luego matarlas Para quedarme con su dinero Hola George Yo creo que no deberías hacerlo Oh Oigo Haces en la cabeza Eres Mi conciencia Nunca había tenido conciencia No Sí Se nota Sí George Soy tu conciencia No asesines a nadie Querida mía Me temo que tú y yo Tenemos opiniones muy distintas Ay No fastidies Vale Me parece bien No tendré que restregar Toda esta pintura Contra algo Vamos allá Ahí Muy bien Muy bien Eso es George ¿Qué tal señor? Hoy has hecho muy feliz Don viejo lobo de mar Ha sido un placer Hombre Pero deja que este viejo lobo Te dé un consejo Me apuesto mi última mascota Que ha sido el marido Quien mató a Lady Rica Vieja Yo en tu lugar No le sacaría el ojo de encima Gracias Que nada Que nada Ay Amada secreta Te quiero Amada secreta Os dejaré un poco de intimidad Sí, a ver Que este es si no Nicotí Ok, voy a investigar La casa del bosque Ahí huele Piscado podrido Vamos allá Vamos allá A ver Medical Mysteries Cerrado Sí, sí Va usted por un buen camino Se supone que su mansión está en el bosque Venga, que me muero de frío Vale A subir con el bichito este Eh Uh ¿Dónde esto? Ah Hola No me lo puedo creer Me he pasado toda la vida cuidando de este bosque Y de repente la madre de alguien me pega un tiro Y construyen una casa justo encima de mi lugar favorito Esto es todo lo contrario Ocurticia No pienso descansar hasta haber echado esa casa de mi bosque Si no he entendido mal Todo esto se está causando un tramo muy Doloroso Ya me conozco a todos esos señoritas Ayúdanos a echar a la casa que vive en su guarida Vale Bueno, necesito Necesito Cinco del Thor Y ahora que lo pienso Ya, ahora tengo todo lo necesario para poseer ese policía en contra de su voluntad Algo que he dicho así parece que sea algo horrible Cuando claramente no es el caso Uy Joder ¿Cómo puedo salir de aquí? No Quita sea Ay Pues nada Oh, a lo mejor Aquí el tío este era un leñador, ¿no? A lo mejor puedo talar ese árbol y ya está Ahí está, amor En efecto, lo que yo te diga Esto no es muy peligroso Colega, esta hacha me hace parecer muy guay Tampoco es que me importe demasiado la boda Pero aún así ¡Madre mía! No tiene nada de malo que te importe tu aspecto ¿Cómo dice el monólogo interno? También crees que esto es buenísimo ¡Vaya, gracias! Muy bien Parece que mis palos de andar han cobrado vida propia A ver ¿Eh? ¿Y? ¡Muere árbol que me impedía bajar! Hola oso ¡Ah! Oh Un faro Mierda No puedo talar un faro Vale, en ese caso Supongo que tendré que seguir adelante Y talar otra cosa Que no sea un faro Preferiblemente Entonces, ¿cómo puedo bajar yo? ¿Encontraré otro camino ahora? O... No sé Porque además es como que tengo que traer de aquí De alguna manera Al palpador, ¿verdad? Cementerio de mascotas Vale ¿Sabes qué, señor? Le voy a dejar de un momento Ahí Por esto Hola A ver Quiero En principio ya he vuelto A ir tal oso Eso sí Vale Es que como había un poco de caminito Como raro por atrás Uy La R era para que volviera Cierto Vale Tú me vas a llevar a... No ¿En serio? Gracias, eh Vale Pues esa no es la forma de salir de aquí Aquí está la casa de Patricio Estrella Al parecer Y... Está dormidito Qué mono No sé por qué Pero incluso los muertos De tamaño de una casa Me parecen molos cuando duermen Esa vieja casa Tiene secretos ocultos Mecario, despiértalo Para que podamos saber Que nos oculta Y si quieres echarte menos En absoluto Saber qué pasa cuando ves bien Tienes que ver a gente fea Todo el santo día Paso Me encanta que no hagan pruebas De la agudeza visual En la... Tienda de escopetas Con paquetes de cartucho ilimitados Es bastante beneficioso Para ti, supongo Vale Soy de gatillo fácil No parece que dispararle a la casa Me vaya a servir de tanto Como me gustaría Vale Pero ya tenemos la posibilidad De poseer a la madre de George Lo cual Sigue sin ayudarme mucho Con la tarea del palpador Especialmente si no puedo volver A ver ¿A ti cómo te despierto? A lo mejor El leñador puede ayudarme A ver 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 Vamos a chear Un poco En esta dirección ¿Vale? Por cierto Ya le vamos a una hora Pero supongo que he llegado A este punto Voy a Voy a intentar Terminar esto Pero fuera Mi jardín Entiendo yo Que El tipo Que vive aquí Tiene algo Que vive El tipo Que vive A contar Partes Con una hecha Encima Incluso A mí me Aterra Unos niveles Desconcertantes Vale Vale Vamos a creer que quisiese Estar aquí Vale Entonces Podría Mi idea Mi idea Mi idea Mi idea Ahora es esperar A que A que Venga por aquí E intentar dispararle Por aquello De fuera De mi jardín Pero no está viniendo Vivo Venga Estoy consiguiéndole Parar hacia ahí Venga Ni siquiera parece que sea esto lo que hay que hacer, la verdad Parecía que iba en buen camino Para seguir la mierda esa A ver ¿Qué estoy haciendo? ¡No eres un árbol! Vale ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Es que ya no puede Una ni descansar un par de décadas Ay, genial Ahora todo el mundo podrá ver el sótano ahí colgando ¡Qué bien todo! ¡Uy! ¡Maldita! ¡Sea, bif! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuánto va con que...? ¡Vale! ¡Vale! A lo mejor ahora puedo hacerlo fuera de mi jardín ¡No, no, no! Es que te encuentras en una posición perfecta Vale Debería ahora Debería ahora Otras causas A ver ¡He llevado mi arma a consecuencias! ¡Se había armado! ¡Ajá! Ahí está Fuera de mi jardín, coño Biff Barlington A Biff le encanta hacer frente a las artimañas de la naturaleza Algo que manifiesta talando árboles Además de talar madera Biff tiene una pasión secreta de la que nunca habla En las novelas de amoríos La vergüenza de dicha pasión Pero no debería Pero no debería A todos nos gustan cosas diferentes Y tener gustos extraños Hacen de él una persona más interesante que la mayoría En 1989 ¡Ah! Ya se verá ¡Para 2022! ¡Pam! ¡Pam! Vale Pues ahora ¡Ah! Vamos ¡Ah! ¡Uy! Perdón ¡Ay! Supongo que ahora lo que debería de hacer Es llevar ahí a George Y pegarle un puto tiro O algo así Yo que sé Pero Pero lo primerísimo va a ser Ir a por el palpador Vale Menos mal Vamos También quiero poseer al poli ahora Pero Vamos a Vamos por partes Esto es más importante Para Para 100%ear la zona Que sí De hecho Eso no nos queda eso De hecho No sé muy bien Para qué quiero Lo de ¡Ah! Tendré que llevar ahí al Al policía Para que Arreste a George En vez de matarlo Es posible No descarto el No asesinato Si es estrictamente necesario Podría llegar a hacerlo A ver Toma Y toma Vamos allá rápidamente Terminamos el atocalipsis Y Y Y por último Ah, puedo entrar en la casa Bien La única persona que puede entrar aquí Es mi hijo George Bueno Y supongo que también Suspos actual Sea quien sea Vale 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 Se ha bugado ahí un poco Pero es cierto Puede Volar O sea que Toma Bob Dalberg Curioso que sea él Y no el palpador Tras una breve carrera En el mundo del boxeo Bob reencauzó Su obsesión Con quitarle dientes A la gente Dedicándose a la odontología Su posesión más preciada Es un taladro dental Al cual le añadió Numerosos accesorios Cuya legalidad Podría ser debatible Ahora es tan potente Que podría taladrar Incluso una placa de acero No necesita tanta potencia Para nada Pero mola De 1972 Ah, ya se verá ¡Olé! Soy la Hortia Canónicamente Le he metido el dedo En la herida de bala Vamos por ahí Voy rápidamente A por el poli Que me podría hacer falta Si las cosas se tuercen mucho Y no puedo cometer un asesinato Hello there Hello there Mira A ver Vale Ronald Puedes hacerlo Puedes acabar el día Sin meter la pata Cree en ti mismo Ronald Puedes hacerlo Si, tu puedes Gracias voz interior Aunque Hoy esta es mucho más ruidosa De lo normal Vale Entonces Ronald puede hacer así Ha dicho lenguaje Malsonante Vamos para allá Me gustan las carreteras De este juego La verdad La llevamos viendo ya Un tiempo Desde vuestro punto de vista Solo una hora Pero claro A ver En términos absolutos Para mi también Pero saber Eso es Quédate aquí Ahora Claro Vale Supongo que Creo que acabo Aprender accidentalmente Una nueva mecánica Que te cuento Por fin La casa se ha ido Soy Por fin puedo descansar Soy tan feliz Soy tan Escandalosamente feliz Iba a decir Extremadamente feliz Soy tan Extremadamente feliz Y Debo decir Que su ansia Por hacer chistes Con especies De animales Se me antoja Inquietante Y extremadamente Irritante Buenos días Señora Oye Eso ha sido Muy Incordioso Vale Entonces Sí que voy a Atanar Que Oye Soy Ajento De la ley No deberías Dispararme Bueno No deberías Dispararle A nadie Pero hemos hecho Las leyes Para que sea Peor Dispararnos A nosotros El hombre Ha venido A quitarme Las armas Pues claro No No soy El hombre Ese está Atrapado En otro lugar Pero Si prometo No quitarle Las armas ¿Promete usted No dispararme? Teremos Un trato Por ahora Vale Un brazo Muerto Que se me sale De un congelador Según el diccionario Esa es la definición De sospechoso Si logro traer Al tal George Hasta aquí Podré detenerlo Y según el diccionario Esa es la definición De un buen trabajo Policial Hostia Con el sótano Vale O sea que necesito Traer aquí a George Y al policía A ver Podré ir a hablar Hablar con George Como policía Para que venga aquí Me gusta el viajecito En coche este Vale Vamos a ver Que tal Ahora mismo Esa es nuestra Nuestra misión Es intentar Llevar ahí A George Con el poli Al final me va a quedar Bastante largo Este capítulo Pero bueno Es lo que hay A ver Oye Deje de cometer crímenes Personaje dios Al que desearía Poder arrestar Pero Querezco de pruebas Para ello Vaya Estoy hecho polvo Me ha calado Otro agente Fíjate de sarcasmos Es de maleducación Ser sarcástico Con los agentes De la ley Si vale No es un crimen Pero sigue siendo Una bordería Vale 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 Vale, mi amor, que podemos lavar Vale Tú, vas a confesar todos tus crímenes, ¿vale? Dos candil Oye, ¿eso ha sido una bordería? Parece que cada vez acusan ahora a los jóvenes Vale, no puedo salir ahora en el barco Tampoco sé de qué me habría servido realmente, porque, en fin Pero bueno A ver Hola, madre John, ¿sabes tú? ¿Cuál es la palabra secreta? Asesinato, madre Siempre ha sido asesinato Ay, cariño, tienes tanta imaginación Bienvenido a casa, cielo Vale Legends, hay este cadáver que cuerdo en el congenador Tengo que empezar a escondernos en un sitio mejor Oh Ja, ja Bien Rayos, qué cosa tan molesta Ahora utilizo el leñador para pillar el barco Y vengo con el policía en el coche patrulla Ya está Resueltísimo, gente No sé por qué no había que decir En un principio pensé en utilizar al leñador ¿Eh? Para ir ahí Y traer a George Cuando ya tenía al policía y eso No, de hecho Creo que fue un poco antes Pero bueno Pero fue No sé Fue en ese momento, coño No podía haber sido en otro momento ¿Eh? ¿Ah? Pero eso Que ahí fue como Ah, mierda Claro, es que si no está George No está el barco Porque el barco lo traje con él Y luego lo volví a usar para Llevármelo Pero, claro No había caído en En Primero llevar a George Luego irme y traer al policía Soy tontísimo Es que, claro Más que nada Es que en un principio Como al dejar el coche El policía se quedaba aquí Como atrás de las piedras Que no había caído Aunque eso es Desde mi perspectiva fantasma Pero no desde el mundo Mi idea era rollo Tenderle una embolcada Pero, claro Ah, y harta, amor ¡Ay, porras! Está usted detenido Por el asesinato De Lady Rica Vieja Tiene derecho A permanecer en silencio Todo lo que diga Podría ser utilizado En su... Agente Eso solo se dice En Norteamérica ¿Qué pasa? ¿Es usted nuevo? No es un nuevo Es un tipo Con confianza ¡Eh, oye! Te vas a ir muy lejos Durante mucho Mucho tiempo Lamento No te asesinaste, señora No pasa nada Me temo que es algo Que nos pasa a todos Además, gracias a su ayuda Mi espíritu por fin Podrá descansar en paz Cuando estaba viva Siempre me daba miedo Cruzarme con los góticos Por la calle Pero hoy me has demostrado Que debajo de todo Esa temible ropa negra Todos somos personas ¡Ay, no! No, no soy gótica Es que... Me he visto como la muerte Que es la cosa más gótica De la mundo mundial Vale Correcto Gracias de nuevo, querida Bien Guardando Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Y aunque ahora el narrador Me va a empezar a hablar Le vamos a hacer poco caso Y ya lo leo en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este primer episodio De Flipping Dead Que me está flipiando Voy a hacer ese chiste de mierda En cada episodio Probablemente Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!